El 13 sufre la ausencia de Marcelo Tinelli Entérate El 13 sufre la ausencia de Marcelo Tinelli Entérate Sin embargo, el miércoles es un día especial, ya que el Bailando 2018 no se emite, y el 13 sufre una gran ausencia a la hora de pelear contra su clásico adversario, Telefe. El día 21 de noviembre no fue la excepción, el canal de las pelotitas arrasó y encabezó la tabla de los programas más vistos de la televisión argentina. El programa líder fue La Voz Argentina, el reality de canto alcanzó un pico de 17.9 puntos, mientras que el segundo lugar fue ocupado por 100 días para enamorarse. La telecomedia protagonizada por Nancy Dublá, Carla Peterson, Juan Min Mugín y Luciano Castro obtuvo 16.7 puntos. Por otro lado, en tercer lugar parece la propuesta del 13, Mi hermano es un clon, la ficción protagonizada por Nicolás Cabré y Flor Vigna logró 9. 3. Aunque estuvo muy lejos de la pelea por el Ratín, en relación a las dos primeras posiciones, en este caso de Telefe. Finalmente, para completar la lista de los cinco programas más vistos se encuentran, Telefe Noticias con 8.8, y en la quinta posición aparece la tribuna de Guido con 8.2 puntos de Ratín. Los números demostraron una vez más una tendencia muy marcada, el 13 sigue perdiendo, y anoche se evidenció al no tener en su programación al ciclo de Marcelo Tinelli. Sin embargo, hoy habrá una nueva batalla, con la emisión del Bailando las ilusiones del canal vuelven a surgir, y esta noche la apuesta estará caliente, ya que el programa de Teenage y tendrá el debut del noveno ritmo de baile, bachata y las polémicas entre jurados y participantes se convertirán en el tema recurrente. Susana Jiménez fulminó a otra famosa del Bailando, no sé quién es. En marzo de este año, Susana Jiménez ninguneó de la peor manera a Laurita Fernández. La diva de Telefe se desencontró con la nueva protagonista de su hogar, en reemplazo de Griselda Siciliani, y, aunque es productora del musical, se olvidó de quién era y la dejó muy mal parada. Sucedió en el marco de la presentación de un evento en homenaje al diseñador internacional Jim Paul Gaultier. Me preguntan por Laurita Fernández. ¿Quién es? Coma confesó Susana sin darse cuenta de que le estaban grabando las cámaras de intrusos. Gustavo Yankelevi fue quien eligió a Laura, pero contó con el apoyo de la SUPORESO sorprendió su reacción. Además, en otro momento de la noche, cuando le preguntaron si le gustaba la elección de Fernández como la nueva protagonista de su obra, la conductora respondió con de una forma insólita, ¿qué? ¿Ya debutó? Espero que esté bien, qué sé yo. ¿Qué? Aparentemente, desconociendo hasta las fechas del estreno de la obra. En aquellos momentos, se dijo que no le gustaba la idea de perder a Griselda y por ese motivo había reaccionado de esa forma. Ahora, Jiménez disparó de esa misma forma contra otra famosa. En la gala de la revista Caraz, le preguntaron si le gustaría que Sol Pérez interpretara su personaje en su futura biopic. Allí la famosísima presentadora contestó, ¿Sol Pérez? No sé quién es. Hoy, en Los Ángeles de la mañana pasaron el video de su declaración y analizaron la situación. Según el conductor, Susana sabe quién es Sol porque mira todos los días el programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, declaró eso porque no le agrada mucho la chica Fit y es su forma de manifestarlo. ¿La horita Fernández abandonará el bailando 2018? Mira cómo reaccionó Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli tuvo un año complicadísimo, por primera vez no encabezó el rating del prime time nocturno, se enfrentó a varios problemas de presupuesto, varios famosos tuvieron que abandonar el ciclo y, para peor, tuvo conflicto con sus jurados. Florencia Peña tuvo que asentarse varias veces debido a otro compromiso laboral y Laurita Fernández, planteó que dejará el showmatch antes de la gran final porque debe comenzar con los ensayos de su hogar. Así lo reveló el lunes Marcelo Polino Los Especialistas del Show, pidió terminar su labor el 14 de diciembre. Tiene firmado todo el año, hasta el último programa. Haría en cumplimiento de contrato. Pidió terminar su labor el día, viernes, 14 de diciembre. Y se armó un gran revuelo que involucra nuevamente a Gustavo Yankelevich. ¿Y cómo se tomó esa noticia Tinelli? En el diario de Mariana, Marina Calabro comentó que el conductor pidió que atrasen el estreno y argumentó, cuando afirmó como jurado no existía su hogar en Mar del Plata. Vale más este contrato que el otro, porque fue firmado antes. Con lo que hemos promocionado una obra que ni siquiera estaba en cartel nos hace esto, punto. Además, la panelista mostró un audio del Chato Prada, el productor ejecutivo de Bailando 2018. Nosotros tenemos contrato con ella hasta la finalización del programa. El programa termina el 20. El programa termina el 20. También Aureita habló sobre el tema. La actriz desmintió esa información y justificó su decisión sobre dejar Sommage. Cuando me llamaron, del Bailando, yo había avisado que la fecha de su hogar ya estaba estipulada. La fecha de ensayo es la del 17 de diciembre y estrenamos el 21. Es un compromiso que tenía previo. También tengo que cumplir con el teatro por todo lo que significa el debut del viernes, aseguró la Fernández. La conductora destrozó a Marcelo Tinelli. En la emisión del día miércoles, la conductora de Confrontados, junto a Rodrigo Lusich, analizaron el tema del momento y hablaron sobre el fuerte cruce entre dos miembros del jurado del Bailando 2018, Florencia Peña y Ángel de Prito. Sin embargo, en un determinado momento ella recordó su paso por el ciclo conducido por Marcelo Tinelli y destrozó al conductor. El contexto tiene que ver con las picantes declaraciones del conductor de Los Ángeles de la mañana contra su compañera del estrado, al acusarla de ser una de las más flojitas del jurado. Además señaló que Flor no sabe dar devoluciones a los participantes y copia las palabras de Laurita Fernández, este causó revuelo en los medios y logró revivir viejos recuerdos, en este caso el de Carla Conte. Al hablar del tema, ella le hizo un reproche al líder del Bailando y expresó su opinión, me gustaría ver que algún día Marcelo Tinelli defienda a alguien ahí, manifestó, en referencia a la pelea entre los jurados. Cabe recordar que la famosa no tiene buenos recuerdos del ciclo del 13, ya que en más de una ocasión, se refirió de manera negativa. Carla participó en la edición 2006 del certamen, y unos años más tarde, en 2013, se animó a revelar sus sensaciones y experiencias como participante del show televisivo, a mí me cosificaba mucho. En su momento el bailando viviéndolo en carne propia algo me molestaba pero no me di cuenta hasta más tarde. Lo de ponerme el vestuario era mi decisión, ya sabía que me iban a enfocar el culo 20 veces, pero esa cosa de la vueltita y todo eso. ¿Tenés que hacer lo que querés conmigo? Eso me parecía lo más grave, declaró ella en duro de domar de aquella época. Sin embargo, la conductora regresó en 2016 al bailando para acompañar en la salsa de Atreza Sabrina Rojas y Christian Ponce. En aquel reencuentro con Tinelli, la relación entre ambos parecía estar de la mejor manera, todo arreglado, sin embargo, ayer quedó en evidencia que las cosas no son así, ella volvió a apuntar contra él y recordó las diferencias del pasado. ¡Suscríbete al canal!